hola cómo están bienvenidos al canal con una nueva misión de mundo de de sumero que es corazón del rocío pues dice habla con feder y en las profundidades del piel lago floral de espera un misterio pari pues bueno creo que éste sería la no nos la última acabaron con dicho esto y como llegó ahí allá vi este porque te da falta una misión que está de este lado que es una erudita pero bueno vamos a continuar con esto déjeme pasar para acá creo que voy a hacer de una vez está pero no tengo personajes es este ay cómo se dice bueno ahora está quieto quito esta quito esta linette lo siento es que estoy escuchando estoy escuchando un video a ver déjenme quitar a linette para poner a Kolei para que sea más fácil y más rápido pues bueno entonces este es dos creo que nada más son tres ahora ya vi si este es uno la verdad si ah pero si le das 3 ahora muy escondido 4 que? si va así que pedo ahí está eso es por tiempo un cofrecito un cofrecito a ver entonces esto ya está lo desbloqueé y ya está este teleporter vamos por el cofrecito entonces ahora sí vámonos creo que voy a necesitar el elemento de Endor así que yo creo que la voy a dejar por si las muestras a ver que hay ahí no sé jeje ay a ver si ya empiezo a hacer no creo que ya cuando suba esto ya voy a estar haciendo directos eso espero ahí se la atropeé jeje no sé no 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 qué no no ponerme a la chorucha, a la fresca, ah, no es el de las florcitas estas, ah, aquí está el teleport, ya nada más lo activo así, va a ser un desmadre estar ahí, aquí hay otro de estos, ay, aquí hay un chingo, bueno, ya saben dónde farmear este, las corazitas de los estos, a ver, ah, ahí es Fenri, dice, hola, tú eres la oferente forastera de la que hablan, oferente, dice Fenri, sí, me dijeron que es una guerrera humana, que una guerrera humana vino a visitar el piel lago con una pari, han pasado siglos desde la última vez que la tierra fue testigo de algo tan maravilloso, antes las pari y los humanos cohabitaban juntos en este piel lago Barakasha, a pesar de la amenaza del abismo su corrosión no manchó ni una sola vez esta tierra gracias a la protección del Harvisto y la Giabarena, aunque ha pasado siglos, aquellos años siguen siendo mis recuerdos más preciados, no sé de qué me estás hablando, vamos a poner, perdóname, quién eres, dice, yo soy la pari que se encarga de vigilar el estanque de mana, no he salido de este lugar desde que la gran Surban selló el piel lago floral, que es el estanque de mana, dice Fenri, de aquí han nacido las paris, bueno la paris, sí, bueno sí las paris, es un estanque, en este estanque fluyen las aguas primordiales que nos dejó nuestra diosa, las numerosas llevarenas esparcidas por la tierra que han recibido fuerza y vidas gracias a la presencia del mana, tras agotar todas nuestras energías nos convertimos en plumas lumipristinas dejando nada, dejando nada más recuerdos en estado puro, y todos estos recuerdos del llevarenas al final vuelven al Harvest of Home a través del estanque de mana, basta con que nos, basta con que nos nutramos de mana para que no es, para que nuestra pena y dolor más profundo se purifiquen y volvamos a nuestra forma original, que es la forma derivada del llevarenas, o sea, que se transforman en oceanidas, no creo, no se digo, dicen las of, la, los of, que, los oforentes son los que ayudan a las llevarenas a regresar al piel lago, pero desde que los guerreros humanos dejaron de cumplir ese deber, las paris han, las paris que han agotado sus fuerzas y han recibido el aloponzoña, no han perdido, no, ay, no han podido regresar al piel lago Barakasha, no, Burakasha, pero ahora que por fin nos visita una guerrera de los humanos, las plumas lumipristinas aparecidas en el mundo finalmente podrán volver a este lugar, el estanque del mana acepta todos los recuerdos siempre que se haga una ofrenda y las aguas y las plantas te concederán bendiciones, también es un acto de bondad divina. Pues bueno, piel lago floral, estanque de mana, misión completada, ok, supongo que tengo que seguir, no, dice oferente, oferente por estera, has venido al estanque de mana a ofrecer una pluma lumipristina, háblame de las plumas lumipristinas, las plumas lumipristinas son fragmentos de recuerdos, recuerdos del ave divina, las paris y los humanos, los recuerdos ya no pueden regresar al árbol si se convierten en plumas, si, los recuerdos que no pueden regresar al árbol se convierten en plumas lumipristinas, no importante que clase de recuerdos sean, es en el estanque, bueno el estanque de mana lo aceptará, en estas tierras aunque quedan recuerdos que no han podido transformarse en plumas lumipristinas, ay porque estoy leyendo tan de la shingada ahora, dice, en estas tierras aún quedan recuerdos que no han podido transformarse en plumas lumipristinas, por favor encuentralos, a ver que más dice, dice, háblame cerca del estanque de mana, dice Fenri, las aguas primordiales del estanque son lo que nos dieron vida a las paris, no importa si son remordimientos o penas, el rocío los purificará, ok, háblame cerca de la ofrenda, dice Fenri, las aguas y el árbol de... ya, las aguas y el árbol, las aguas y el árbol te concederán bendiciones siempre y cuando hagas ofrendas en el estanque de mana, también es un acto de bondad divina, creo que esto ya lo había leído, a ver, dice, la mayoría de las plumas lumipristinas están esparcidas por la zona que permanece bajo la protección del yabarena, en ocasiones será necesario utilizar métodos especiales para poder recogerlas. Ofrecer plumas lumipristinas al estanque de mana para aumentar su nivel y recibe la bendición del agua y de los árboles, con cada ofrenda al estanque de mana otorgará diferentes bendiciones, conseguirás todas las bendiciones después de haber hecho un total de seis ofrendas a la madre. Cuando hayas obtenido 30 plumas lumipristinas, el estanque de mana realizará una revelación para mostrar en el mapa la ubicación de las plumas lumipristinas que no hayas recogido todavía. A ver, bueno, supuestamente tengo 12. Bueno, yo creo que esto lo voy a dejar para el... ¿Cómo se llama? A la exploración en los directos. Nomás le voy a ofrecer estas 12... ¡Ah! Y la cebolla, según la iba a hacer en el anterior video. Ni lo hice. Bueno, entonces hago estas y hago las ofrendas en la cebollita que está en... en la aldea de los... Aranaras. A ver, vamos a ver qué... qué hace. Órale. Salto perillitos. Bueno, lucecitas. ¡Ah! La madre siempre lo tuvimos. A ver. No, ahí está. Bueno. Ah, era acá. Ofrenda número uno. A ver, vista previa. ¡Ah! No manches, te dan una tarjeta. Pero no, es como que me gusten mucho las florcitas, ¿verdad? Así que se va a quedar en el... en el de este. A ver, ahora sí, vámonos para... Para Sumeru. Para Sumeru. Para la cebolla. Ah, acá está. ¿Eh? Ah, sí es cierto. Hago esto y ahorita nos vamos por la cebolla. Ha, ha, ha... Bueno, vámonos acá abajo Sí, porque luego se me va a olvidar Y luego tengo que esperar Hasta volver a grabar Y ahorita lo estoy haciendo Nada más porque sí Porque todo esto Lo estaba planeando hacer en directo Pero como no he podido todavía Este, por eso así Grabado A ver, ¿qué es esto? Ay, mi pancita A ver, recoger Progreso de exploración de sumeros 60% No mames A ver, el otro es Pero es que todavía me faltan dos El deber de los superchef Y la odisea del señor García Un regalo de compatibilidad Los he estado grabando Pero creo que ya los borré O no, sí, creo que ya los borré Es que como casi ni me sale esta misión Y tengo espacio ahí Que está ocupando espacio En el disco Y pues por eso De hecho ahí también tengo unos videos De las primeras misiones De sumero De sumero De... Ay, ¿cómo se llama? De Fontaine A ver, creo que ya tengo cinco O ya son seis No sé, no me acuerdo Y pues a ver ¿Por cuándo los subo? A ver, ¿dónde está la cebolla? Cebollita Aquí está Es bueno Vámonos Ya tiene un buen Que no pasó Por esta zona Y creo que debí activar El... La otra cebollita Ah, que la chingada A ver, vámonos Otra vez de vuelta No sé si... Bueno, no sé Bueno, la ventaja Es que está aquí luego Bueno, es que sí está retirado Estas flores Creo que nunca se ocuparon Para... Ascender a los... A personajes Ah, que la canción A ver, ¿dónde está el... Aquí está A ver, espera Ah, no, sí, sí, sí Estaba bien Ahí, ¿dónde está? Aquí está ¿Dónde está? Pues bueno, ya está Esto ya estamos en el mundo De los sueños Si así se llamaba, ¿no? Ay, ¿para dónde es? Ah, si es para acá Si es para acá Si, si es para acá Oigan, si Esas flores creo que nunca se utilizaron En personajes Tanto las Estas flores de No, creo que son las Todos pensaban que Esas iban a ser para Nahida, pero no Es que así brilla A ver A ofrecer ¿Cuántas son? A la madre Y todavía faltan No sé cuántos niveles voy a desbloquear ¿Sólo? ¿Sólo? ¿Sólo dos? ¿Qué nivel tenía? Ni me acuerdo Ni me acuerdo A ver Ah, bueno El 21 Bueno Algo es algo Esto Otro tipo de lanza Esto es yo ¿Cuánto tengo? ¿Y una llave? No manches Está Falta un chingo Pues bueno Hasta aquí el video Muchas gracias a los que se quedaron Apoyando el video Y ya saben Si les está gustando Suscríbanse Denle like Comenten Compartan Pequenle la campanita Para que les notifique Cada vez que subo Un nuevo video Seganme en mis redes sociales Que son Twitter Que ahora es Instagram Y en el Toki Toki Tiki Toki ¿Qué más? Ah, ya Así que muchas gracias Hasta luego Cuídense